En las últimas horas fue capturado el presunto responsable del homicidio del agricultor Rubén Quintero en el municipio de Río de Oro, Cesar. En el sector conocido como Carretera Central del municipio de Río de Oro, Cesar, fue capturado por la Policía Nacional un hombre presuntamente por el delito de homicidio. Los hechos por los que es señalado el aprendido ocurrió el pasado fin de semana luego de que el involucrado, según las autoridades, sostuviera una discusión en la que la víctima identificada como Rubén Quintero, resultó herido de una apuñalada en la región precordial izquierda, siendo llevado al hospital local donde falleció tras la gravedad de la herida. Tras el hecho de intolerancia, la patrulla acudió al sitio donde capturó en flagrancia al responsable del homicidio, que al cierre de esta emisión no había sido judicializado. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.